Castelar Rosales, médico cardiólogo. No tengo aquí la hoja del currículum, si la doctora me presta la hoja del currículum. El doctor Castelar y yo fuimos los fundadores de la Asociación de Hipertensión Arterial. En una reunión en Panamá, la Asociación Española de Hipertensión nos invitó a que formáramos las Asociaciones de Hipertensión en Centroamérica y aquí empezamos a formarla hace dos años. Y ha sido una lucha constante de tratar de mantener y fortalecer esta asociación, pero les quiero decir que hemos ganado bastante porque ya estamos legalizados, tenemos estatutos y pronto vamos a tener una asociación de hipertensión arterial que no solo va a estar dando conferencias, sino que va a contribuir en educación médica a nivel nacional, dando conferencias para una prevención de esta importante enfermedad y un tratamiento más efectivo en los pacientes en que se les ha diagnosticado de hipertensión. El doctor Castelar es graduado de la Universidad de El Salvador con posgrado en Medicina Interna en el Instituto Salvaraño del Seguro Social, con posgrado en Cardiología en el Instituto Ignacio Chávez de México y posgrado en Terapia Intensiva en México y fue presidente de la Asociación Salvaraña de Cardiología del 91 al 92 y del 2009 al 10, vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología del 2009 al 2013, jefe de la Unidad de Emergencias y director del Hospital Rosales, ex-cardiólogo y ex-cardiólogo y ex-jefe de la División de Salud de LIS y conferencista invitado en Congresos Nacionales Centroamericanos, Mexicanos e Interamericanos de Cardiología. Con ustedes, el doctor Castelar. Gracias. Y amigo del doctor Fernández. Bueno, muchas gracias de nuevo al Colegio Médico por esta invitación. Es grato ver un auditorio tan concurrido y que la sed de conocimientos perdure para siempre. Hablar de las guías se vuelve un poco complicado cuando uno tiene que manejar el tema de las diferentes guías. Es más fácil manejar cada una de las guías por separado. Si bien algunas tienen coincidencias grandes, pues también existen algunas diferencias de unas guías a otras. Déjenme ver cómo es el cambio acá. ¿A dónde apunto? Aquí se cambia, aquí se cambia, este es el puntero. Este es el puntero. ¿A dónde apunto? Se lo cambia, se lo cambia. A los lados. Ah, a los lados. Ah, va, ok, gracias. Empecemos por definir lo que es una guía clínica. Es un documento técnicamente elaborado por expertos en base, y lo voy a leer literalmente porque dice exactamente lo que es una guía. En base a información estrictamente científica que pretende unificar criterios y orientar a los profesionales de la medicina de forma no prescriptiva ni coercitiva. Esto es bien importante. En la toma de decisiones para el abordaje integral de una determinada entidad clínica o de procesos y procedimientos específicos. En este caso, los procedimientos de diagnóstico y la forma de proceder en el tratamiento de la hipertensión arterial no es coercitiva, es solamente una guía. Y no una guía como una guía de turistas que uno tiene a fuerza, que se quise detrás de ella porque si no se pierde. Aquí no pasa eso. Ya vamos a especificar eso. El objetivo general, por supuesto, mejorar la calidad de la atención para los pacientes en el caso de la hipertensión, con un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Detrás de ese objetivo general hay muchos objetivos específicos, pero vamos a mencionar los más importantes, que son unificar criterios y proveer a los profesionales de una herramienta de consulta debidamente elaborada y consensuada. Optimizar la utilización de los métodos de diagnóstico, así como la adherencia y los resultados del tratamiento en cada caso. Evitar que se queden sin tratamiento, esto es el enfoque primordial diría yo, evitar que se queden sin tratamiento personas que lo necesitan y evitar que reciban tratamiento personas que no lo necesitan, que no son cosas que suceden raramente. Sucede muy comúnmente que pacientes que son apresuradamente diagnosticados como hipertensos, en realidad no lo son. Creo que el doctor mencionó algo sobre eso. Las guías son muchas. Algunas pertenecen, digamos, a un país en particular. Otras son para aplicarlas a nivel, o dirigidas a nivel internacional, como las de la Organización Mundial de la Salud, que fueron emitidas en 2003. Desde entonces creo que no han tenido ninguna actualización. Pero en algunos casos he visto que algunos las siguen aplicando. Estas que son guías de tratamiento farmacológico, son guías mexicanas. Estas son consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología. Las guías colombianas. Estas son las guías NICE o NICE de Gran Bretaña. Y así llegamos al JNC 8. En esta charla nos vamos a enfocar para tratar de ganar tiempo solamente en estas dos guías. En las guías europeas y las JNC 8 de Norteamérica. Vamos a discutir primero las guías europeas. Aquí tienen la lista de todos los países con todos los representantes de cada uno de ellos. En realidad, pues, se podría decir que es una guía elaborada por expertos. Las primeras fueron emitidas en 2003 y luego en 2007 con una revisión de 2009. Y las actuales que son las de 2013. Estos son los que hicieron el proceso de revisión. Los que al final de cuentas emitieron 18 bloques de recomendaciones. Todas con su grado y con el nivel de evidencia y citas bibliográficas en las que se amparan. Esto es bien importante para darle el aporte, el apoyo científico. Y estas son las clases de recomendaciones. Clase 1, clase 2. Que ya ustedes más o menos conocen. Y los niveles de evidencia. Datos procedentes de múltiples ensayos clínicos para el nivel A. De un único ensayo clínico o grandes estudios no aleatorizados. En el nivel B y en el nivel C es un consenso de expertos o pequeños estudios. El contenido general. Se podría decir que a fin de cuentas viene siendo, pues, prácticamente un tratado de hipertensión. Porque foca todos los aspectos de la hipertensión. Incluyendo una introducción, la evaluación, diagnóstica y hasta aspectos epidemiológicos. Esto no lo vamos a tratar. Y yo creo que en algún momento podríamos decir que este tipo de cosas hasta están de más en una guía. Porque son cosas que se tratan muy aparte. Generalmente, de hecho, el doctor Fernández ha enfocado estos aspectos. Aquí lo medular es el enfoque del tratamiento. Las estrategias terapéuticas en condiciones generales y en condiciones especiales. Y el tratamiento de los factores de riesgo asociados. Esto está vigente desde las guías anteriores de 2007. Lo que se considera la presión arterial óptima, menos de 120 por 80. La normal de 120 a 129. Y de 80 a 84 la diastólica. La normal elevada o normal alta hasta 139 y hasta 89. Y hablamos de hipertensión arriba de 140. Grado 1 cuando llega hasta 160. Grado 2 cuando llega hasta 180. Y grado 3 cuando sobrepasa es 180. Igualmente, cuando pasa de 100 la diastólica, de 110 y de 110. Y la hipertensión sistólica aislada que es la presión sistólica mayor de 140. O la diastólica menor de 90. Perdón, allí es I. Diastólica menor de 90. Ahora, cada vez se da más importancia, al menos en las guías europeas, a la presión ambulatoria. Esto es bien importante porque cada vez se tiene una mayor noción de lo que está pasando el paciente en su casa o fuera del consultorio. Y ahí es donde cada vez cobra más importancia, según estas guías, a la presión diurna, la presión nocturna y la presión de 24 horas. Por supuesto, la nocturna solo se puede tomar mediante el monitoreo ambulatorio. Pero también se da importancia a la presión tomada en el domicilio por el paciente. Si bien es cierto que los aparatos electrónicos no son tan exactos, cada vez tienden a perfeccionarse más. Olvídense de los tensiómetros de muñeca, eso no sirve para nada. Pero los electrónicos todavía probablemente no alcanzan la calidad de los de mercurio y los aneroides. Pero creo que en un futuro se van a llegar a perfeccionar como para el uso domiciliar. Y que va a ser, por supuesto, de una gran ayuda para el médico. En pacientes, esta es una excepción de las reglas generales, se recomiendan valores de presión arterial diastólica menores de 85 milímetros de mercurio. Acuérdense que estamos hablando solamente de las guías europeas. En pacientes ancianos hipertensos menores de 80 años, existe suficiente evidencia para recomendar la reducción de la presión arterial sistólica a 140, entre 140 y 150. Y el mismo objetivo para individuos mayores de 80 años, pero esto con un nivel de evidencia menor, que se aplique a octogenarios en las mismas recomendaciones, solo que aquí el nivel de evidencia 1A y aquí 1B. No hay evidencia disponible acerca de los valores objetivos de la presión arterial fuera de la consulta ambulatoria para el tratamiento, pero se está trabajando mucho en eso. La relación lineal entre las reducciones de la presión arterial clínica fuera de la consulta y los marcadores de daño orgánico, como son la proteinuria y la microalbuminuria, se ha demostrado en varios estudios. Se desconoce la significación pronóstica sobre la reversión del daño orgánico. En pacientes jóvenes no hay evidencia disponible de que la presión arterial tenga que estar en niveles menores. Entonces, aquí quizás lo que nos interesa más es cuándo iniciar el tratamiento. En grado 2 y 3, es decir, en hipertensiones por arriba de 160 por 110, recomiendan iniciar de inmediato el tratamiento. En grado 1, con riesgo cardiovascular elevado, es decir, con factores de riesgo agregados, se recomienda. Y en el grado 1, con riesgo cardiovascular bajo, debe considerarse. No es mandatorio, se puede comenzar con medidas de cambio del estilo de vida. Y el tratamiento en mayores de 80 años, recomendado si la presión arterial es mayor de 160. Y en los que se consideran con la presión alta normal, es decir, entre 130 y 140, no se recomienda el tratamiento farmacológico. Indudablemente, ahí hay que comenzar con medidas, con cambios en el estilo de vida. Bien, esto, el tratamiento en la hipertensión de grado 1, es decir, aquella de 140 a 160 o de 90 a 100 la diastólica, se recomienda el tratamiento farmacológico cuando la presión se mantiene elevada en visitas continuadas, cuando la presión ambulatoria sea elevada, demostrada con un monitoreo ambulatorio, o cuando la presión permanece elevada a pesar de llevar ya algún tiempo, con un tiempo razonable con medidas de estilo de vida. Este es un cuadro que nos presenta desde las guías anteriores, en el que se relacionan los factores de riesgo con otros factores de riesgo, con los niveles de presión. Es lógico, pues, el riesgo va aumentando en este sentido, aumenta, por supuesto, en sentido horizontal, aumenta en sentido vertical, pero también en sentido... El aumento más importante es en el sentido diagonal. Por supuesto, aquí estamos hablando de los extremos en enfermedad cardiovascular, sintomática, enfermedad renal crónica en fase 4 o mayor, o diabetes con daño a órganos blancos, y en hipertensiones ya de mayor grado. El enfoque terapéutico, por supuesto, va desde aquellos en los que no se recomienda hacer nada, cuando no hay otros factores de riesgo. Aquí estamos hablando de la presión arterial sistólica, perdón, presión arterial normal elevada, es decir, normal alta de 130 a 140 o de 85 a 89 en la diastólica. Aquí no se hace nada. Pero a medida que van cambiando, van agregando factores de riesgo, agregamos cambios en el estilo de vida, cambios en el estilo de vida a este nivel, no hay recomendación de utilización farmacológica. Cuando ya las cosas empiezan a complicarse, entonces se añade el tratamiento farmacológico, que va a depender, por supuesto, de los niveles de presión arterial y del número de factores de riesgo que tengamos presentes. Entonces, el objetivo de bajar la presión a menos de 140 es recomendado para pacientes con riesgo cardiovascular bajo o moderado, recomendado también en pacientes con diabetes y debería considerarse en pacientes con problemas cerebrovasculares, en pacientes con enfermedad coronaria y en pacientes con enfermedad renal crónica, sea de origen diabético o no. Estos son los niveles de, perdón, de la clase de recomendación y los niveles de evidencia. Estas son las conclusiones finales que da la guía europeas. Por supuesto, no omite la restricción de sal, la restricción de consumo de sodio y las recomendaciones dietéticas con recomendaciones clase 1 y nivel de evidencia mayor. También la reducción del peso, el ejercicio y dejar de fumar. Eso no tiene ninguna discusión. Entonces, se recomienda iniciar el tratamiento farmacológico en pacientes con grado 2 y 3 de hipertensión a cualquier nivel de riesgo cardiovascular. La reducción de la presión con fármacos también se recomienda cuando el riesgo cardiovascular total es elevado, ya sea por daño a órganos, diabetes, enfermedad cardiovascular o enfermedad renal o incluso en hipertensión de grado 1. También se considera iniciar el tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos grado 1 con riesgo bajo o moderado cuando la presión arterial permanece en este grado durante varias visitas consecutivas. Es la mejor manera de hacer el diagnóstico preciso y el tratamiento adecuado. Observar el comportamiento de la presión durante varias visitas. En los pacientes ancianos se recomienda el tratamiento farmacológico cuando la presión arterial es mayor de 160. No es que antes no se deba iniciar. Estamos hablando solamente tratamiento farmacológico. Antes de estas cifras se va a iniciar el tratamiento con medidas dietéticas, cambios en el estilo de vida. Ahora, ¿qué es lo que vamos a usar? Pues prácticamente van a usar lo que ustedes quieran. Según estas guías, tanto los diuréticos, beta bloqueadores, antagonistas del calcio, los inhibidores de ECA y los antagonistas de los receptores de la angiotensina, todos son adecuados para el inicio del tratamiento, sean solos o combinados. Por supuesto que algunos agentes deberán considerarse como de primera elección preferente, dada su utilización en ensayos en estas condiciones, debido a una mayor efectividad en tipos específicos de daño orgánico. Es decir, estas son las recomendaciones generales para el inicio del tratamiento, pero debemos tomar en cuenta que en ciertas condiciones se prefiere utilizar unos u otros, dependiendo de las condiciones clínicas, de otros factores de riesgo presentes y de daño orgánico. Estos guías consideran la posibilidad de iniciar una terapia antihipertensiva de una vez con una combinación de dos fármacos en pacientes con una presión basal marcadamente alta o con un riesgo cardiovascular elevado. Cada vez se hace más énfasis en eso y han cambiado un poco los conceptos aquellos en que hay que iniciar solamente con un medicamento e ir aumentando la dosis del mismo medicamento y hasta tener dosis plenas, agregar otro. Bien, a veces es más importante lo que se recomienda no hacer que lo que se recomienda hacer. En este caso, por ejemplo, no se recomienda la combinación de dos inhibidores del sistema renina-angiotensina, es decir, combinar inhibidores de la ECA con bloqueadores de la angiotensina. Y ahora, las combinaciones a dosis fijas de dos fármacos antihipertensivos pueden ser recomendables y beneficiosas, tal como se los mencionaba, en condiciones especiales. Esto, por supuesto, el beneficio más importante es que incrementan la adherencia al tratamiento. En los pacientes, aquellos que sean diagnosticados en pertención con bata blanca, pero que no tienen factores de riesgo adicionales, solo se recomienda comenzar con un seguimiento existivo y cambios en el estilo de vida. Pero en pacientes que tienen hipertensión por bata blanca, pero con riesgo cardiovascular debido a otras alteraciones metabólicas o daño orgánico asintomático, aquí el tratamiento farmacológico está recomendado. La hipertensión enmascarada es un concepto relativamente nuevo que se ha detectado a partir de que se ha empezado a utilizar más el monitoreo ambulatorio de la presión arterial y se encuentran pacientes, no pocos, que en el consultorio tienen la presión normal, en cambio en su casa o en su trabajo o en la calle la presión se les aumenta. Hay que tener esto muy en cuenta. Aquí igualmente hay que comenzar con las medidas del estilo de vida y considerar el tratamiento farmacológico puesto que se relaciona con un riesgo cardiovascular similar al de la hipertensión dentro y fuera de la consulta. La hipertensión resistente que es un cuadro también que nos encontramos con muchas frecuencias es definida aquella como la hipertensión que se encuentra sin control por encima de 160 a pesar de tener tres medicamentos anti-hipertensivos combinados entre los que se incluya un diurético tipo tiacídico. Esto en ocasiones es necesario agregarles un cuarto medicamento y en ese caso se recurre a antagonistas de la aldosterona a bloqueadores alfa adrenérgicos como la dosasocina e incluso aquellos alfa estimulantes centrales del tipo del alfa metildopa y de la clonidina. Y en estos casos cuando la ineficacia del tratamiento se haya puesto de manifiesto en condiciones extremas algunos se consideran la denervación renal como un último recurso pero esto hoy día pues todavía está en fase de que se no de investigación ya se está aplicando pero los resultados todavía no son tan estimulantes como para recomendarse su utilización general. Esto es bien importante por la diferencia que marca con otras guías y es que en estas guías se recomienda el uso de beta bloqueantes en pacientes hipertensos con enfermedad isquémica especialmente en infartos recientes y en angina especialmente angina inestable. y el uso de diuréticos beta bloqueantes inhibidores secas antagonistas de los receptores de angiotensina en pacientes con insuficiencia renal. Todos estos medicamentos son útiles en pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción del ventrículo izquierdo. Ahora siguiendo con la aplicación de las recomendaciones en pacientes hipertensos con cardiopatía los inhibidores de la ECA y los antagonistas de los receptores de la angiotensina es decir aquellos que actúan a nivel del sistema renina angiotensina así como los beta bloqueadores y los antagonistas de la aldosterona deberán ser considerados como agentes antipertensivos en pacientes con riesgo de fibrilación auricular nueva o recurrente. Esto debido a que se ha demostrado que tienen un papel muy importante estos medicamentos en la remodelación tanto a nivel auricular como a nivel ventricular y eso incide en que se desarrolle a futuro una fibrilación auricular que como sabemos uno de los predisponentes más importantes junto con la diabetes es la hipertensión arterial. Todos los pacientes con hipertrofia ventricular deben recibir tratamiento y entre ellos pues debe considerarse aquellos agentes que hayan mostrado reversión de la hipertrofia como los inhibidores de la ECA o antagonistas de la angiotensina y del cálcio. No se recomienda el tratamiento antipertensivo durante la primera semana después de un evento cerebrovascular agudo independientemente de los niveles de la presión arterial. No obstante el tratamiento antipertensivo después de esto está recomendado en pacientes hipertensos con historial de ictus o isquemia cerebral transitoria aun cuando la presión inicial está en el rango de 140 a 150. Esta es la recomendación en enfermedad arterial periférica que se considera la prescripción de antagonistas del calcio y de inhibidores de la ECA por una han demostrado pues una eficacia superior. Y en pacientes hipertensos con una velocidad de onda de pulso por encima de 10 metros por segundo deben ser considerados todos los fármacos antipertensivos siempre que se consiga reducir la presión a menos de 140 por 90. Bueno, también en estos casos con pacientes con enfermedad arterial periférica se recomienda el tratamiento en pacientes con este problema debido al mayor riesgo de infarto eventos cerebrovasculares insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular. Recordemos que la enfermedad arterial periférica se relaciona comúnmente con enfermedad coronaria y enfermedad vascular a cualquier otro nivel. aunque se requiere un seguimiento minucioso sabemos que los beta bloqueadores pueden considerarse para el tratamiento de la hipertensión con enfermedad arterial periférica esto lo mencionan porque existía antes una controversia sobre el uso de beta bloqueadores en pacientes con este tipo de problemas no parece estar asociado a exacerbación de los síntomas de la enfermedad arterial periférica esto probablemente por la aparición de los beta bloqueadores de última generación como el nevivolol el bisoprolol entre otros y en pacientes con nefropatía se considera que la presión debe estar reducida a menos de 140 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica cuando existe una proteínuria manifiesta los valores de presión arterial sin embargo se recomienda que se reducen a menos de 130 y es siempre en pacientes con nefropatía para alcanzar los objetivos de presión arterial se requiere una terapia de combinación de tal manera que está recomendado combinar bloqueadores del sistema renina angiotensina sean IECA o sea bloqueadores de ARA2 con otros agentes antihipertensivos la combinación de dos bloqueadores del sistema renina angiotensina es decir IECA con ARA2 es potencialmente más efectiva pero no se recomienda no obstante que en algunos lugares tienden a utilizar especialmente en los nefrólogos los antagonistas de la aldosterona obviamente no pueden recomendarse por ya se conocen sus efectos a nivel de electrolítico verdad y también por el riesgo de una reducción excesiva de la función renal estamos hablando de los bloqueadores de angiotensina perdón sí de aldosterona y que en síndrome metabólico los cambios en el estilo de vida son primordiales y deben considerarse el tratamiento farmacológico entre ellos los beta bloqueantes es con excepción de los beta vasodilatadores y los diuréticos solo como fármacos adicionales preferiblemente en asociación con un agente ahorrador de potasio y siempre con el síndrome metabólico se recomienda prescribir fármacos antihipertensivos con especial cuidado a hipertensos con trastornos metabólicos cuando la presión arterial sea mayor de 140 por 90 después de un periodo adecuado de cambios en el estilo de vida en diabetes prácticamente podemos usar todos los medicamentos porque existe la común creencia de que las tiazidas y los beta bloqueadores no se deben usar en diabetes todos deben de usarse a menos que exista algún otro tipo de contraindicación absoluta para su uso y por supuesto ahí y esta es una recomendación clase 1 fíjense se recomienda la selección de fármacos individuales que tenga en cuenta todas las comorbilidades lo que acabamos de mencionar y recordemos que la administración simultánea de dos bloqueadores del sistema fenina angiotensina no está recomendada en ninguna situación y también debe evitarse en pacientes con diabetes y en ancianos aquí hay cierta coincidencia con las otras guías en que puede darse un relajamiento o consentir pues que la presión esté entre 140 y 150 ahora los factores de riesgo siempre deben ser manejados simultáneamente de nada sirve que manejemos bien la presión arterial si dejamos si dejamos que los demás factores de riesgo hagan su agosto por eso el tratamiento simultáneo con estatinas debe estar indicado a veces aún en presencia de valores normales de colesterol entonces deben manejarse por supuesto la diabetes y la hiper lipidemia simultáneamente los contenidos en estas informaciones se refieren o se fundamentan en 735 referencias citadas en estas guías 5 figuras 17 tablas y 18 resúmenes de recomendaciones que son las que hemos leído hasta ahorita entonces se concluye también que los principales beneficios del tratamiento dependen de la reducción de la presión arterial propiamente dicha y la confirmación de que el inicio y el mantenimiento del tratamiento puede realizarse con diuréticos beta bloqueadores antagonistas prácticamente con cualquier clase de medicamentos solos o en combinación rara veces no digo que no va a ser necesario iniciar con triple terapia en casos muy especiales no hay evidencia dicen ellos que para la realización de un ranking de fármacos antihipertensivos es decir que ninguno parece estar encima del otro excepto cuando ya estamos individualizando cada caso en particular y las recomendaciones deberían aconsejar que fármacos deben considerarse de preferencia es lo que estamos diciendo en cada caso cuando su uso en ensayos con condiciones específicas se haya sido demostrado cuando haya una mayor efectividad en el daño a órgano blanco y los factores de riesgo y considerando también sus efectos adversos y el riesgo de las interrupciones del tratamiento esto es lo que nos presentan estas guías a escoger cuando nos enfrentamos a un paciente a un agente único ya estamos hablando después de haber intentado los cambios en el estilo de vida un agente único o una combinación de dos fármacos en este caso consideran la alternativa de cambiar a un fármaco distinto o del fármaco el mismo fármaco a dosis completa es decir a dosis máxima y luego consideran la combinación de dos fármacos a dosis completa o llegar a ella después de haber fallado digamos en una monoterapia de dosis completa y por el otro lado combinaciones que pueden maximizarse o que pueden cambiarse a otra combinación hasta llegar incluso a la combinación de tres fármacos a dosis completa esto lo tenemos que hacer dentro de un periodo razonable dependiendo de las condiciones clínicas del paciente hay pacientes a los que hay que llegar a esto con rapidez por las condiciones del paciente por las condiciones por los niveles de presión arterial por la presencia de otros factores de riesgo o por la presencia de daño o falla orgánica este es el hexágono ya conocido y que nos presenta ciertos cambios quizá el cambio más radical que se presenta aquí es el veto que se pone a la combinación de antagonistas de los receptores de angiotensina con inhibidores de la en rojo quiere decir que no se recomienda en verde en línea continua es decir que su uso está recomendado y en línea verde punteada los diuréticos teacídicos con la beta bloqueantes se pueden considerar ahora los de línea negra discontinua es posible utilizarlo pero no hay una evidencia mayor que los que los apoye que los recomienda estos son estos son estudios recomendaciones que se hacen en condiciones especiales por ejemplo cuando hay ictus se puede usar cualquier hipertensivo infarto previo se recomiendan beta bloqueadores y ECA estas recomendaciones las pueden encontrar prácticamente en cualquier guía en insuficiencia cardíaca diurético beta bloqueadores etc aradosis y ECA en fibrilación auricular beta bloqueadores también en pacientes con daño renal y ECA y aradosis y por supuesto diuréticos de ASA esto ya lo ya lo mencionamos en hipertrofia son los que han demostrado reversión en daño renal y aquí en condiciones especiales que no nos vamos a detener porque son una lista muy larga y esto recordándoles lo que ya vimos las medidas dietéticas y la farmacoterapia dependiendo de los niveles de presión y por supuesto de la presencia de otros factores de riesgo o de daño orgánico o falla orgánica ¿cuál es una novedad que nos presentan estas guías? pues primero que el objetivo de la reducción sistólica de la presión arterial sistólica se concreta en menos de 140 e incluir pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica la presión arterial medida en la consulta tiene una relación con la incidencia de eventos cardiovasculares enfermedad renal crónica en todos los grupos de edad en las diferentes etnias la presencia de otros factores de riesgo especialmente los motiometabólicos modifica de manera negativa el riesgo cardiovascular lo que les decía al principio cada vez se usan más los tensiómetros semiautomáticos la diferencia de presión arterial sistólica entre ambos brazos puede indicar mayor riesgo cardiovascular la automedida de la presión arterial en consulta como aproximación a las cifras obtenidas con automedida domiciliar o monitor ambulatorio recomienda medirla sistemáticamente la frecuencia cardíaca es decir el monitor ambulatorio recuerden ustedes que incluye la medida de la frecuencia cardíaca que se relaciona también con eventos cardiovasculares a mayor frecuencia cardíaca puede haber mayores eventos cardiovasculares se mantiene la consideración de que solo hay 5 grupos farmacológicos válidos para el inicio del mantenimiento del tratamiento que ya lo mencionamos y que los beta bloqueantes siguen siendo agentes de primera línea recomiendan el nebibolol y el carbedilol por encima de otros por el perfil metabólico que manejan y aquí otras consideraciones menores que la clortaleidona no está demostrado que sea mejor que la hidroclorotiazida el uso de la espironolactona en presencia de insuficiencia cardíaca o de agente antipertensivo de tercero o cuarto escalón y que la efectividad de los EI callarados sería similar tan bueno la combinación de dos fármacos antipertensivos es más efectiva y mejor tolerada que el incremento de dosis de un solo agente es una conclusión particular de estas guías y que debería considerarse en pacientes con una presión muy alta o con riesgo cardiovascular elevado las combinaciones ahora entramos al JNC8 que son las guías americanas este es un detalle histórico de la evolución de estas guías que acuérdense que nos recomendaron por mucho tiempo los diuréticos como terapia de inicio luego beta bloqueadores como alternativa y así fueron evolucionando hasta que de pronto cualquier medicamento es bueno hasta el JNC7 AO y bueno la disponibilidad de medicamentos también fue evolucionando hasta llegar a los inhibidores de la renina que como ustedes saben no ha tenido el impacto que se creyó que podrían tener esta es la evolución de las cifras consideradas como anormales hasta esto ha cambiado bastante hasta llegar a considerar nada más dos estadios en el estadio uno por encima de ciento cuarenta y en el estadio dos por encima de ciento sesenta la sistólica y lo que ustedes ya conocen normal prehipertensión e hipertensión esto el JNC8 no lo menciona se da por entendido que seguimos con los mismos niveles de de hipertensión y esto es lo que está detrás del JNC7 el anterior National Heart and Blood Institutes National High Blood Pressure Education Program esto es la entidad que promueve digamos el JNC7 y esto es a través de quienes se hace el comité ejecutivo y todas estas personas que forman parte del cuadro directivo pero que pasa estos son los del National Heart Blood Pressure que de un plumazo se los quitaron de encima y nada más nombraron a un pequeño comité de expertos que son los que han dado origen al JNC8 y estas guías se refieren solamente al manejo al manejo de la hipertensión no incluye guías de diagnóstico ni de clasificación de manera que aquí nos dejaron el vacío y por lo tanto seguimos considerando que estas son las cifras aunque ya vamos a ver en que cambian las cosas es un documento de 14 páginas con 45 referencias y solamente da 9 recomendaciones que vamos a mencionar a continuación así rápidamente el JNC8 estuvo integrado por expertos de diferentes áreas etcétera este es el proceso de cómo se siguió la forma en que se recopiló la evidencia y el resultado son 9 recomendaciones principales y un corolario 5 de ellas basadas en opinión de expertos 2 moderadas 1 débil 2 fuertes que se pueden considerar evidencias de alta calidad pero solamente 2 de 10 recomendaciones esto es evaluación del tipo de evidencia y estos son la eh los grados de recomendación son diferentes de los que mencionamos anteriormente van desde la A hasta la E la E es la opinión de expertos la D recomendaciones en contra y por supuesto las recomendaciones más fuertes son la A B es recomendación moderada y C recomendación débil esta es la primera recomendación y aquí es donde ya hay cierto cambio que ha despertado pues cierta eh inquietud por decirlo de algún modo entre todos los que estamos pendientes desde hacía 11 años que el JNC 8 llegara en la población general de 60 años consideran que debe tratarse la presión arterial cuando está por arriba de 150 por 90 eso nos aumenta en 10 milímetros de mercurio las recomendaciones los niveles de las recomendaciones anteriores si en la población mayor de 60 años y esta si es una recomendación fuerte grado A en la población general de adultos de 60 ah este es un corolario derivado del anterior no se recomienda reducir la dosis y la presión arterial es menor de 150 milímetros de mercurio la recomendación dos en pacientes menores de 60 años tratar la presión arterial diastólica cuando sobrepasa los 90 esto no cambia con respecto al JNS7 presión diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio recomendación fuerte grado A en los de 30 a 59 años y opinión de expertos en 18 a 29 años o sea grado es una recomendación débil en pacientes de estas edades en cuanto a la presión arterial sistólica esta es la recomendación tres que es nada más una opinión de expertos grado E no por eso no tenga validez se recomienda tratar la presión cuando sobrepasa los 140 milímetros de mercurio la sistólica esto está igual que como estaba anteriormente la recomendación cuatro es que en la población de pacientes mayores de 18 años con enfermedad renal crónica tratar la presión prácticamente en los mismos niveles que la población general es decir 140 por 90 también es una opinión de expertos con grado E la recomendación cinco en los pacientes diabéticos tratar la presión arterial por encima de 140 por 90 o sea igual que la población general no cambian las recomendaciones ni en presencia de enfermedad renal ni en presencia de diabetes también una recomendación opinión de expertos grado E la recomendación seis en pacientes de raza no negra iniciar con un diurético tiacídico un calcio antagonista un IECA o un bloqueador de los receptores de la angiotensina moderada grado B la recomendación siete en pacientes de raza negra iniciar con diurético tiacídico o un calcio antagonista entonces en realidad no cambia las cosas el estatus anterior pero una recomendación moderada grado B para la población negra en general débil grado C si se trata de raza negra diabéticos la recomendación de un paciente mayor de 18 años con enfermedad renal crónica incluir IECA o un grado para mejorar los eventos renales se aplica a todos los pacientes con enfermedad crónica renal crónica y hipertensión recomendación moderada grado B finalmente la recomendación nueve se refiere a ajustar el tratamiento hasta alcanzar las metas esto es una opinión de expertos grado E pero ya sabemos que así son las cosas que así debe ser ajuste es una recomendación es una recomendación de prácticamente todas las guías ajustar el tratamiento dependiendo del comportamiento clínico de la presión de la presencia de factores de riesgo de la presencia de daño orgánico etcétera estos son unos resumen de las recomendaciones que acabamos de mencionar sigo a olvidar pues que los cambios en el estilo de vida el ejercicio regular el control de peso y la dieta saludable tienen su lugar siempre esta es una comparación entre el JNC7 y el JNC8 no lo vamos a mencionar por cuestiones de tiempo el JNC8 tiene varios aspectos controversiales entre ellos la metodología usada según algunas personas expertas que los han analizado porque solo analizaron evidencias procedentes de ensayos clínicos no incluye protocolos de diagnóstico ni clasificación por niveles de hipertensión y el aumento de la metaterapéutica de 140 a 150 en los pacientes hipertensos y la exclusión esto ha causado quizá un poquito más de controversia por la exclusión de los beta bloqueadores como grupo de primera línea falta diferenciación del riesgo de pacientes que tienen presión arterial de más de 160 y que solamente se obtuvo dos recomendaciones fuertes y dos moderadas las restantes oscilan entre débiles y opiniones de expertos entonces ya este lo aquí es donde debe prevalecer el criterio clínico de cada uno de nosotros saber más importantemente cuando no utilizar ciertos medicamentos a veces es más importante que saber cuando utilizarlos y que las combinaciones prácticamente todas son posibles y son utilizables prácticamente desde el inicio del tratamiento farmacológico dependiendo de las condiciones clínicas del paciente esta es una invitación para la jornada de gastroenterología a la que estamos invitándoles de SAMS El Salvador es el próximo sábado en las instalaciones de laboratorios Peramén en la zona industrial de Santa Elena muchas gracias gracias Gracias.